Llega ahora Emiliano Almaguer. ¿Cómo estamos, Guido? Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Hola, Guido. ¿Cómo estamos, Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, Guido. ¿Y vos cómo estás? Increíble. ¿Y a qué te dedicas? Soy diseñador y estilista de moda y drag queen también. ¿Y se te ocurrió a vos anotarte acá? Sí. ¿Sí? Una amiga me recomendó, dijo, ay, ¿por qué no te metes? Estaría chido, estaría padre. Y dijo, bueno, me anoté y aquí estamos. ¿Y con quién viniste? Vine con Juan. ¿Juan? Hay que levantar la mano. Ahí está, Juan. ¿Y contestaste el 70 o más del cuestionario? Contesté el 80. Ah, lo decís. Ok, Emiliano, esto es para ser finalista por el departamento. Muchísima suerte, quedan tres.